Esta mañana la delegación electoral del Guayas concluyó con el 100% del escrutinio de actas. Una jornada maratónica donde no faltaron los reclamos y también las objeciones. Delegados de Alianza País aplauden el anuncio de los directivos del Consejo Nacional Electoral en el Guayas una vez clausurada la sesión permanente de escrutinios. Sesión que para Gabriela Muñoz, vicepresidenta del organismo, ha sido histórica pues se trabajó sin parar desde las 5 de la tarde del domingo hasta las 9 de la mañana de este lunes. Se ha escrutado las 9.497 actas. Esta se notificará a través de un acta general para que sea el Pleno del Consejo Nacional Electoral por tratarse de una dignidad nacional quien proclamará los resultados oficiales. Para la militancia de país, los correctivos que se tomaron tras la primera vuelta electoral permitieron la agilidad del proceso. Lenín Moreno obtiene el 52% de la votación y Guillermo Lazo el 48%. Lenín Moreno gana en nuestra provincia gracias a los guayasenses por su respaldo una vez más en las urnas. Resultados que no son aceptados por los delegados de la Alianza Creosuma quienes objetaron prácticamente todas las actas leídas por el secretario. Nosotros vamos a actuar en derecho y lógicamente si tenemos que ir a organismos internacionales o el pueblo que el único recurso que tiene en este momento en las calles y plazas para reclamar el derecho. Walter Villarreal, TC Televisión.